¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos un día más con Resident Evil 7. Bienvenidos al canal, bienvenidos a la serie y al episodio 3. Bueno, estamos aquí encerrados una vez más en la casa esta. Al otro lado de la casa nos secuestraron un viejo, ¿no? Tras matar a... bueno, matar, entre comillas, porque no se sabe si sigue muerta, a la mujer de nuestro querido Aizan. Y bueno, llegamos aquí. A esta... a esta... a esta casa, lo que sea esto, ¿no? Tenemos que... lo primero, cogimos algo de aquí justo. Mira, aquí hay más cosas para empezar. Ah, no, mira, de esta caja. Cogimos... esto, la ganzúa. Con lo cual, ahora podemos investigar a ver qué se puede abrir con esto, ¿no? A ver si con un poco de suerte podemos salir y escapar del maldito loco este. Llamado Jack, que seguirá por aquí rondando el teléfono, hostia. Nos llaman, a ver. ¿Hola? Buen trabajo, Aizan. Gracias. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a este... Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh. Y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Sí, tranquilo. Si pierdo el... El códec... No me encantó. Pierdo también... La mano, porque está cosida. A la mano, básicamente, el códec. Vamos a ver. Entonces... Nos ha dicho que salimos por la puerta principal. Vale. Como si fuera tan fácil para empezar. Joder. Vale. A ver. La puerta principal. Vamos a ver. Si intentamos... Creo que por aquí abajo... Había... ¿Esto qué sabe? ¿Se puede abrir con esto? No. Había... No sé si... Ahora se puede hacer algo. A ver. No. No. Vale. Hay que... Quizás hay que abrir un cajón con esto. A ver. Ve al salón principal. Vale, vale. A ver. Bueno. El viejo parece que no está, ¿verdad? Pero... No va a tardar mucho en aparecer. Ya veréis. Bueno. A ver. Qué desastre de casa, tío. Ve al salón. El salón es este, tío. Ah, mira. A ver. Esto, a ver. No. Vale. Entonces. En la casa seguramente tiene que haber un cajón que esté cerrado. Y dicho cajón, al abrirse con la ganzúa, pues... A lo mejor no está algo, ¿no? A ver. Vamos a buscar al... Al fondo del pasillo este. A ver. Vale. Aquí está la trampilla esta. Perfecto. El viejo no parece que dé señales de vida. Mejor. ¿Esto qué es? Un cuadro. Aquí tenemos más cuadro. Es el loco de antes. Con su mujer. Y tanto, tío. Ahí ya tenía cara loco, ¿eh? Tenía cara de demonio, tío. No sé quién es, pero vaya cara de imbécil. Hostia, tío. Ey, ¿qué coño? ¿Qué cojones es esto, tío? Un muñeco que se mueve. A ver. Hostia, tío. Qué mal rollo, ¿no? Hostia, pues no sé si eso es de fiar. Ese muñeco. Ese muñecote. Vale, bueno, a ver. Vamos a probar a salir por aquí. A ver. Se puede salir por aquí. No hay cerradura. Vamos a ver. Mapita. A ver. Salón principal. Está ahí, vale. Pero no se puede pasar. Con lo cual, hace falta aquí hacer algo, ¿no? Antes. Vale. Vamos a ver. Vale. Pero ¿qué clase de puerta no tiene cerradura, tío? Joder. ¡Eh, oiga! ¡Eh, eh, eh! Está cerrado, tío, ocupado ¡Eh, aquí! Bueno, 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 bueno Bueno, esto no me gusta, ¿eh? ¡Eh, oiga! ¡Eh! ¿Quién me llama, tío? ¿Qué cojones? ¡Eh, aquí! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Tío, no me des un susto ¡Abra! ¡Eh, aquí! ¡Abra cadabra! ¡Ah, mira, está aquí! ¡Qué cojones, tío! ¡Eh! Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Yo qué coño voy a vivir aquí, tío? ¿Es esta en su casa? Me ha secuestrado Yo no, no Vale Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Ayúdame, tío, por favor Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa Un tanto sospechosa Este tío es gilipollas, ¿no? Venga ya, tío, venga Sí, dame tu arma, tío, por favor Que si no el loco este va a aparecer La cabeza no, pero la mano sí Se lo está pensando, eh, hostia, tío ¿Un triste cuchillo? ¿Esto me das? ¿Estás de broma, tío? Hombre, pues se pueden hacer muchas cosas, Saitan Con un cuchillo, eh Se pueden abrir lata Se pueden sacar un ojo El ojo del loco este, por ejemplo Mira Si aparece otra vez Ya puedes darle un regalo De bienvenida Un ojo fuera Vale, a ver Vale Como lo hagas todo igual, tío Atacando, madre mía Vale, a ver Tenemos un cuchillo Por lo menos algo es algo Joder Pero ya podía habernos Ofrecido la pistola, tío El negro este Ah, mira Vale, con esto se puede romper Ahí ya está Vale Genial A ver Vamos a ver Venga Venga, pulsa Se abre Tenemos Ah, mira Aquí está este Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtelo Eh, sube la puerta ¡Espera! 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 ¡Aaah! Eso te pasa Por no querer ayudarme, tío Pero qué cojones A la mierda Voy a bajar Tío, pero ¿Dónde cojones te has escapado tú, tío? Me cago en todo Que te meto con el cuchillo, eh Que estoy muy loco Yo también ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué haces? Que yo volveré a por... Madre mía, tío Madre mía, tío Pistola, pistola Si hay aquí una pistola Coño Coge, coge, coge Coge ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Te duele la cabeza ¿Qué pasa? Vale, vale, vale No estoy hablando, tío Pero Estás tumbado, eh Tú, eh Ahí, ahí Vamos, venga Ahí, ahí, ahí Mira, tío Pero este Este es de otro planeta, eh Este viene de otro planeta, tío Siento la bendición Corriendo por mi cuerpo Todo mi cuerpo Gracias Igualmente Vale, entra, entra el coche Entra el coche Entra, entra el coche No, pero tú no Cacho cabrón Joder, tío Hostia Mejor que empieces a correr Me mata, tío ¿Qué hago? Vamos a ver Vale Veamos Veamos Con la pistola No se puede hacer mucho, ¿verdad? Porque no muere Es que no muere, tío Es que por mucho que le des en la cabeza Y en el En el cuerpo en general No muere, tío A ver Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtelo ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Fuera! ¡Espera! 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 Madre mía, tío Es que Es que está loco Es que Definitivamente este tío Quiero una pistola Quiero una pistola, tío Mierda, mierda Espera, espera Espera Que cojo la pistola, tío Espera, espera Punto muerto Punto muerto Espérate ¡Cruci! ¡Cruci! ¡Espera! Venga, ahora Estás malgastando munición, hijo Sí, ya lo veo Porque tú no mueres Hijo de puta Mira, tío Es que le Por más que le des En la jeta No lo matas, tío ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es esto, tío? Abre esto, abre esto Abre esto Abre esto ¿Qué pasa, hijo mío? ¿No te queda munición? ¡Sí! No me queda munición, tío ¡Hala! La llave La llave del coche ¡Hostia! ¡El coche pa' mí! ¿Qué cojones hace? La caja flotando en el aire, tío Voy a aplastarte Voy a aplastarte como a un gusano Ya veremos quién aplasta a quién Allá ves, Aiza Venga Vamos ahí Ahí, venga, venga Vamos ahí, venga Voy a aplastarte la jeta Cabrón ¡Mórete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Ah, está entrando por el... Joder, tío ¡Mierda! ¿Qué aspeo eres, tío? Por favor ¿Qué hago, tío? ¿Qué co... Ah, vale, 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 vale Espera, déjame Déjame pensar Déjame pensar A ver Sí, un paso al izquierdo ¡No, no, no! ¡Joder! Hostia Eso, eso tiene pinta... Mira, ha muerto, tío Ha muerto No No, tío No, no, no No ha muerto ¡Venga, hombre! Pero ¿Cómo no vas a morir, cacho de cabrón? ¡Ay, que se quema esto! ¡Socorro! Encima sale ¡Vaya! Mira lo que has hecho, hijo de perra ¿Qué pasa, tío? Te he quemado ¡No, no, 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 no! ¡Socorro! ¡No, no, no! Ah, mira, por aquí, por las escaleras Sube, sube, sube Sube, tío Sube que se va a levantar, ya verás Ahora ¡Mierda! ¡Joder! Algo maravilloso, no sé Pero una muerte digna de ver ¡Muérete, cabrón! ¡Joder, puta, tío! Es que encima Es que está como convertido, ¿no? ¿Qué coño le pasa, tío? Está quemado Y sigue vivo Mira, tío Joder, qué cosa más rara, tío Esta es una especie sin catalogar, ¿eh? Hostia, tío Vale, a ver He hecho este pequeño cristo aquí en medio ¿Qué hacemos ahora, tío? Hostia puta, ¿no? A ver A ver, porque no puedo subir, ¿no? Ah, sí puedo subir Vale, vale Vale, a ver Con los nervios Uf, es que ya no sé ni dónde ir, tío ¿Esto qué es? Vale Vale, tengo que saltar ahí abajo Esto ¿Qué cojones es? Es un león sin cabeza, tío Qué raro Joder Igual eso es una pista, ¿no? Para algo Munición de escopeta Ahí va Ahora me falta el juguete De encontrarlo, tío ¿Dónde coño está eso? Vale Vale Mira dónde estamos Vale, hemos dado toda la vuelta Perfecto A ver, ¿qué tenemos? Tenemos la ganzúa La munición de escopeta La pistola Y el cuchillo Vale A ver Aquí un cajón Que está cerrado Mira, esto se abre con la ganzúa Quizás, ¿no? Sí, perfecto Vale ¿Qué sacas, Ethan? Cuéntanos Un medicamento Vale ¿Y ahora qué? A ver Por aquí No No, hace falta buscar algo, ¿eh? Aquí A ver Este puto muñeco, tío Me da Me da mala espina, ¿eh? Es que probaría a dispararlo Pero no hay munición Quizás se puede romper, ¿no? Ya lo probaremos A ver si cogemos algo de munición En lo que intentamos salir de aquí A ver Aquí teníamos el El correo de mía El carnet Su carnet Y moneda antigua Dos monedas Vamos a ver Ve al salón principal Vale A ver Pero es que sigue sin poder abrirse, tío La puerta, ¿no? Que lleva al salón Sigue sin poder abrirse, tío Y es que Vamos a ver Es que Si intentamos No sé si ahora se puede llegar Al garaje, ¿no? Se podrá llegar Vamos a ver Esto es Vale Nada El garaje está bajando por aquí abajo Ah, sí, vale Porque Pulsando esto Vale Se abre la puerta La reja esta, vale Sigue estando ahí Qué susto, tío Pensaba que no estaba allá Joder Cómo pasó con mía ¿Os acordáis? Que la metimos ahí un Un buen golpe en el cuello Con un hacha Y luego no estaba, tío Por cierto ¿Qué cojones habrá sido de ella? Porque no se la ha visto otra vez ¿Estará muerta? Hmm Da que pensar, eh A ver, ¿esto qué es? Un fluido Para mezclar Otro medicamento Aquí no se puede salir Vamos a ver Vaya Vaya pena de coche, ¿no? Tío Hostia puta Mira, aquí hay algo Mira, munición de De pistola Bien Bien, 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 bien Vale, a ver Bien, pues entonces Vamos a probar a matar al Bueno, matar Disparar al Al muñecote este Que estaba aquí Moviéndose como un loco Que es este A ver Muñecote, no te muevas Que te voy a disparar A ver qué pasa Boila Ah, desaparecido Igual eso es como un logro Algo Algún desafío Algo El juego Porque No sé Me da a mí esa sensación La verdad Que puede ser eso Esto que es haber fluido químico Vale, nada Bueno ¿Y qué hago, tío? ¿Qué cojones hago ahora? A ver Quizá por aquí arriba Me falte algo por coger Vamos a ver No, pues no tiene pinta De que aquí haya nada, tío Hostia puta Es que no puede ser tan difícil Quiero continuar Pero ¿Cómo, tío? A ver Si es a mí no el cadáver No No le pasa Absolutamente nada, tío Pero ¿Qué cojones Hago ya ahora, tío? Vale Vale La solución Entonces está claramente aquí Porque en el garaje No hay nada Aquí arriba No puedo subir Claro No ¿Por dónde cojones será, tío? No creo que Es que no es tan difícil ¿No? No Vamos a ver No creo que aquí Aquí haya que poner Algún tipo de moneda O algo Vamos a ver ¿Dónde estaba el baúl? Vamos a probar a poner La moneda, ¿no? Que teníamos ahí Teníamos dos A ver si con una Se puede hacer algo Es que es súper raro, tío Yo no sé ¿Dónde cojones será? Pero ya me estoy Desesperando Un poquito Joder, tío Es que Le he dado en serio Un par de vueltas Y es que no lo he dado Con la clave, tío Vamos a La única solución Que me queda Es que ya no me queda más Examinar este puto cuadro A ver Esto Esto parece una figura ¿No? Sin cabeza A ver Y si A ver A ver Por un casual Lo giramos de lado ¡Anda! Mira, tío La solución más fácil Es la que a veces cuesta más Ver Me cago en la hostia, tío Joder Estatua de buey Joder Vale Bueno Pues sí, en efecto He cortado ese pequeño cacho Chicos Porque es que estaba ya un poco desesperado Dando vueltas Y para no aburrir En el vídeo Buscando la solución Pues Aunque Haciendo cuentas La he buscado Como veis Igualmente grabándolo Pero bueno Ha habido suerte Y esta vez Pues Hemos sabido donde Dar con la tecla A ver Entonces Vamos a probar Imagino que ya Con esta estatua Pues se podrá abrir esta Esta magnífica puerta Que estaba aquí Y el viejo Este Pues espero que no se levante ¿No? Porque si no me cago en todo Tío A ver Eh Kilicua Ahora sí Ahora sí Mola más Mola más Bueno Según se mire Según lo que haya Allá detrás de esta puerta A ver Mira ¿Qué cojones? Otro muñeco Esto es tío Shoot me Shoot me Dispárame A ver Vale Pues Tus de esos son órdenes Para mí Muñecajo Vale Una plantica Muy bien Perfecto A ver Armario ¿Qué tenemos? Pólvora Y más cosas ¿Esto qué es? Ah no Esto es para cerrarlo Vale Pólvora A ver Esto es pólvora Que puede usarse Para crear balas Combínala con fluido químico Para crear munición de pistola Hostia tío Hostia Tenemos No No tenemos A ver O sí Espera Vamos a ver Combinar No No tenemos No tenemos químico tío Estará Seguramente por aquí Otra monedita Muy bien Ya empezamos tío Es que mirad Es que en serio No sé si es que ese ruido Lo provoco yo Lo provoca el muñeco Nuestro Protagonista Pero es que Escucho como golpes tío Es que no sé De dónde cojones pueden venir Y los escucho Ahora mismo Estoy escuchándolos parado Sin moverme tío Bueno Hostia El teléfono A ver ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento Pero Está Está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves Pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Que salga de la casa Y dice Como si fuera tan fácil Qué maja Esta ¿No? Esta ¿Quién coño es tío? Sé que sea Ha dicho que puede Que consigamos matar a su padre O sea El padre Está muerto Entre comillas Entre muy comillas Porque Ese Esa persona Evidentemente Pues no va No va a estar muerta ¿No? A la vista está A ver Más de 20 desaparecidos Son dos años El capitán Howell De policía estatal Ha comunicado A los medios Que han comenzado La búsqueda De Helen Mitzkiff Una estudiante universitaria De Carolina del Norte Que se encontraba Dirige por Luisana No se tiene noticias De la señora Tal tal Desde la noche Del día 21 Vale A ver Son personas o vagabundos Bueno Si son vagabundos Nadie notará Su presencia A ver Bueno Más que notar Lamentar ¿No? Su presencia A ver ¿Esto qué es? Aquí se puede meter algo Tío ¿Una monedita? Sí, mira A ver ¿Esto qué es? Vale Bueno Esto se refleja ahí ¿Y qué hago yo con esto? ¿Y qué hago yo con esto? Tío Hostia No Esto me parece a mí Que aquí no va colocado ¿Eh? Esto Aquí va colocado otra cosa Nada, nada Vamos a ver Aquí tiene que ir colocado Otra cosita Vale A ver Veamos Estamos en el salón Perfecto El siguiente objetivo Sal de la casa Vale Vamos a probar a salir por aquí A ver Ey Una escopeta, tío Qué guay ¿Me la prestas? Qué guay, tío Hostia Después te la devuelvo ¿Vale? Ey, pero Ey, ey Qué cojones, tío Eres un tramposo Está cerrado, sí A la vista está ¿Cómo es algo, tío? Vale, vale, vale Esto, madre mía Me recuerda muchísimo A la primera entrega De la saga Resident Evil 1 Chicos Cuando tenías que poner una Tenías que salir con Con Jill Si no vi mal Que es la que manejabas En ese juego Tenías que poner Eh Sí, era Era más o menos igual, ¿no? Al quitar la escopeta Se activaba una trampa Y aquí Más o menos igual Solo que me dio una trampa Pues Eh Nos quedamos encerrados Pero No sé por qué Me ha venido a la mente esto Y es que No sé Se le da un aire a esto, ¿no? Esto que es Un péndulo Vale Esto es lo que hemos leído antes Esto es lo de Aquí va metido algo Pero no se sabe qué es La moneda Desde luego que no Vale A ver Pues No nos queda otra que subir Mira Mira, tío Es la abuela ¿Qué cojones? ¿Y qué hace aquí, tío? Pero Hostia, tío No quiero mirar, tío No quiero mirar Porque como mire Lo va a seguir en plan fantasma, tío En plan némesis Y ya lo que faltaba La abuela moribunda, tío Hostia, qué mal rollo Vale, a ver Esto que es Una puerta No se puede abrir ¿Hace falta algo aquí? ¿Qué hace falta meter? ¿La monedita? No puedo Gajones ¿Esto qué es? Una foto Evelyn 2 de mayo del 2014 Vaya Bueno ¿Será la fecha En la que se hizo esta foto? No sé En fin, sigamos A ver Esa abuela, no sé No me expiera confianza, eh O sea No digo más Es que ¿Quién cojones Ha puesto ahí, tío? A no ser que tenga Superpoderes Y haya Salido ahí Con la silla Andando A ver Me parece un perro De tres cabezas Pero faltan las cabezas Vale Faltan las tres putas cabezas O sea Toca buscarlas Vale A ver Entonces Tenemos A ver Situémonos La parte de arriba No se puede hacer nada La parte de abajo No se puede salir Por las Las cabezas estas De los perros Y nos queda Una puerta Que es esta Que está aquí Imagino, ¿no? A ver Joder Tampoco se puede abrir, tío Pero ¿qué cojones? Está todo chapado aquí, tío A ver A ver Bueno, si lo pone aquí Bueno, si lo pone aquí Espérate La sala de estar Sí, vale Miramos el mapa Sala de estar Está ahí Vale Al lado del comedor Perfecto Al lado de la cena De esa De la cena De la cena maloliente Por cierto Ya no hay cena Ni hay Ni hay cojones, eh Porque el viejo Lo ha petado todo, tío Ey, espera ¿Esta puerta se puede abrir? Abuelita No te levantes, ¿vale? Joder, es que Es que me da no sé qué, tío Acercarme ahí Venga, sin mirar Abre la puerta Vale Aquí Este es un balcón, ¿no? A ver ¿Qué tenemos aquí? Wow Escucho voces ¿Hola? Ah, mira ¿Dónde estamos, tío? Estamos en la parte de arriba, ¿no? Mira Y sigo escuchando voces, chicos Aquí hay alguien, eh No estamos solos A ver Necesito el cuchillo, tío No, pero Joder A ver, ¿y esto cómo lo abro, tío? ¿Cómo abro esto? Pues sin nada Pues sin nada Porque no puedo Darle aquí con el Cuchillo No se puede abrir Hace falta aquí algo Algún Algún destornillador seguramente Hará falta ahí Bueno A ver Vale Vale Vamos a avanzar poco a poco por aquí A ver, por este pasillo Estamos en la parte de arriba, sí ¿Esto qué es? Fluido Mira, para Para crear balas Justo lo que nos faltaba, además, eh Para crear Más balas Perfecto ¿Dónde está la pólvora? Aquí La combinamos A ver Espera, tío, pero Si lo he cogido A ver Combinad Ahora Vale Diez balas Diez balicas Perfecto A ver Se ha añadido un objetivo nuevo Consigue la escopeta Sí, ahí está el garaje Efectivamente Estamos arriba, eh O sea Ojito ahora Ojito, cuidado ¿Esto fuerte se puede abrir? Sí Qué asco, tío Más balas Perfecto Ethan Una ducha, tío Aquí en medio En este agua tan Tan sutil Bueno, aquí te puede salir cualquier cosa, tío Espérate Una estatua Estatua de madera Es un montón de Sí, mejor Mejor que no se separa ¿Qué es eso, tío? Da asco, ¿no? Da asquete, tío Vale Genial Ey, 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 ey Mira, mira, tío Mira, no, no, no Es que cómo lo sabía, tío Es que me cago en la puta Serás asqueroso, tío Pero qué cojones Eres un cerdo, tío No me jodas Asqueroso O de puta, cómo corre Vale, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago ¿Dónde voy, dónde voy? Venga, pierdete, tío Pierdete, pierdete Por aquí, por aquí, por aquí No, no, espera Vamos a volver por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Venga Venga Venga, mata a la abuela, tío Mata a la abuela Está ahí No tengas miedo Joder, tío Pero cómo cojones quieres que no tengas miedo, tío Si eres un loco Eres un perturbado Que viene, que viene ¿Cómo corre, tío? Déjame Socorro Abre, abre No, por aquí, no, por aquí, no ¡Ah, corre, corre! ¡No! Que te follen, tío Déjame Joder Vale, vale, vale ¿Dónde cojones voy ahora, tío? ¿Dónde cojones voy, tío? ¿A la garaje, no? Joder Este sí que es como un Nemesis, este, ¿no, tío? Este Este le mates O no le mates Te persigue por toda la puta casa, tío Mira, mira Estamos aquí Hostia, qué bien ¿Sabes que voy a encontrarte, verdad? Sí, pues lo llevas, claro Majete Joder, es que esto es típico, tío Es que este Ya solamente cuando Lo hemos intentado matar la primera vez Que no moría Ya es que Está claro que este se va a convertir en algo chungo, ¿eh? Algo chungo que no va a joder en todo el juego, tío Igual que la mujer del... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ti te lo voy a decir Venga, vete Busca, buscame, corre A ti te lo voy a decir A ver, ¿te has ido? Sí ¿Sí o no? ¿Es un sí o es un no? ¿Dónde estás? Joder, es que ¿Cómo cojones Hago yo esto, tío? Con el loco aquí Este en medio, tío Me va a pillar, tío Vale, a ver Levanta Levanta las patas A ver Usa esto, corre El péndulo No, pero No hagas ruido, cachoputa Va a venir, tío Me va a pillar Me va a pillar, tío Vale, cógelo rápido Corre, corre, corre No sé lo que es Una cabeza Del perro Ah, mira Esta es una cabeza Ya tenemos una Perfecto Hostia, tío Socorro Socorro Que alguien se lleve A este, tío En medio Que se lo lleven No puedes esconderte de mí No, sí, ya Ya lo veo Ah, ahí está Ahí está Hola Encima me saludas Que ha hecho cabrón Joder, cómo corre, tío Pero Mira, mira Que viene, que viene Vale, no mires No mires No mires No, no, no Corre Abre, abre Abre, abre Esto Esto es de locos Tío Esto, madre mía Esto me supera, tío A ver, hijo ¿Por qué no te Vas a dar un poco La vuelta Y me dejas en paz Y Dejas de seguirme No intentes joderme Que llevas ahí, tío A ver, vamos a probar A dispararle A ver, ven aquí Ven aquí Ingendro del mal Mira, tío Es que es Vale, vale, vale Solo estaba jugando Tranquilo Solo estaba jugando Estaba comprobando Si tenía balas esto Vale, venga Me voy ¿Qué coño hago, tío? ¿Y aquí ahora? Mira, tío Pero es que Que lleva como arma Este Que Hijo de puta, tío No te acerques No, 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 no Tío, vas a cometerte alto Algo muy gordo Ya no me salen Ni las palabras, tío Ay, socorro Socorro ¿Dónde estás? Vale Vale, se ha ido A ver Joder, tío Qué mal En serio, eh Qué puta tensión, tío Con este Este cabrón Aquí en vídeo Mira, otra vez ahí ¿Qué quieres, tío? Vas a A gastarme el nombre Joder Vale Vale, ahora me gustaría Saber dónde cojones Ha ido a parar la bola ¿No? Otra vez Madre mía, tío Como a un cusar Vale, pues inténtalo Vale, a ver Vamos a poner corriendo Corriendo Como podamos La cabeza está Del chucho este Del perro este A ver ¿Dónde está? Aquí Ah, que encima Tiene posición Tócate los huevos Tío Venga, hombre Quita, quita Oala Soy un anciano ¿No puedes Con un anciano? ¿Qué anciano En el que cojones? Eres una especie Rara, tío Yo sé Mira, mira, mira ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ha muerto? ¿What? ¿Así de simple, tío? ¿Caes al suelo? No Este se ha hecho el dormido, tío Bueno Mientras que no nos moleste Por ahora Mal parido este Vale, a ver Situémonos Tenemos Esto La estatua esta A ver Sí, y si la pongo aquí A ver Sí, aquí parece que sí Hace efecto, ¿no? A ver Pero ¿Esto cómo es, tío? A ver Tenemos que Tenemos que darle forma, ¿no? Al Sí, sí, sí Tenemos que darle forma Vale, vale, vale Hay que moverlo Y darle forma a esto Joder, pues Vamos allá Tenemos que darle forma a un águila ¿No? Parece eso Un águila, tío Vale, venga, pues A darle forma A ver Mira, ya está A ver Ya está, tío Sí, mira Joder, qué fácil, ¿no? Ahí va la hostia, tío ¿Quién construyó esto? Pues no sé Pero un loco seguro, vamos Me la aspiro Bueno, no me jodas Que tengo que pasar por aquí, tío Ethan, aguanta Aguanta, Ethan Pasa, venga Tú puedes Ahí está Vale A ver Viejete Por aquí no creo que pases ¿Verdad? A no ser que me hagas aquí Como antes Que Atraviesas paredes A ver Un ciervo, tío Hostia Animalito, tío Está ahí secado Joder Vale, a ver ¿Esto qué es? Ey, ey, ey Usa los estimulantes Para encontrar objetos Vale Medicina que agudiza los sentidos temporalmente Lo que permite detectar objetos con facilidad Vale, esto será como de apoyo o algo, ¿no? Pero Vamos a dejarlo ahí A ver Mira Más fluidos Perfecto Para crear balas Muy bien A ver No puedo entrar Mira Hostia Otro muñeco de estos, tío Otro muñeco diabólico Venga la mierda Vale A ver ¿Qué tenemos esto que es? Una nota A ver Vamos a... Ahí va Aquí detrás hay algo, ¿no? ¿Esto qué es? Una foto pegada, tío A ver ¿Qué pone? 14 de junio Marido y mujer De vacaciones El marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia, la mujer no lo fue Así que nos desharemos de ella 7 de julio Tres colegialas Están todas podridas Lucas es un idiota 13 de agosto Vagabundo Se transformó en tres días Es el número 13 ¿Qué querrá decir esto, tío? Bueno Vale, a ver Tenemos, tenemos Otra caja de herramientas Quiero abrirla, tío ¿Pero cómo coño abro esto? Con la ganzúa, ¿no? Pero es que la ganzúa no está O está y no me da cuenta que está A ver, espérate No, no está, no Directamente no está No la tenemos aquí Vale A ver, objetivos Reúne las tres cabezas Y sale al patio Consigue la escopeta Vale Esta puerta No se puede abrir ¿Pero qué pinta aquí un cuervo, tío? Estampado Bueno, qué cojones Son dos cuervos, tío Bueno, quien dice uno dice dos A ver, sigamos Con más Exploraciones A ver Por aquí Espera Aquí he visto algo Vale ¿Hola? ¿Hay alguien? Uy, 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 uy ¡Ey, ey! ¿Pero qué mierda es esto, tío, ahora? Es un bicho nuevo Hola, bicho ¿Pero qué haces ahí, tío? Vale, me voy No te molesto Venga, no te molesto Tú ahí, con tus cosas Joder, quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir Hostia puta Qué bicho más feo, tío Venga, vamos a arreglarle un poco la cara A ver ¿Qué te pasa, tío? ¿Te duele? Pues claro Bueno, bueno, calma Con este, bueno, mira Podemos jugar con él, inclusive, ¿no? Porque no corre Podemos jugar con él un poco Mira, la mierda ¡Muere! Joder, tío Eres un tipo duro, ¿eh? O te mueres o te mueres, tío Que me quedo sin munición Joder Una bala, venga Mira, te ofrezco un trato Déjate caer, ¿vale? Con esta bala que me queda Mira, mate Me he hecho caso, tío Hostia Gracias Qué amable, ¿no? Hostia, tío Estas, estas balas son mágicas, ¿eh? Hostia Son mágicas, tío Qué majo Vale Un problema menos Perfecto ¿Y ahora qué? Por aquí hemos venido antes Vamos a ver Por aquí ha salido el gendro este Nuestro amigo El feo Por aquí ¿Pero qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿En serio qué es? Estos son como raíces, ¿no? De algo, tío Hostia, tío A ver Vale Vale, pues no sé por dónde cojones tirar Vamos a ver Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Aquí detrás tampoco Ah, mira, por aquí Joder Vale, vale, vale Uy, qué pasillo Cerrada Dos puertas Una abajo y otra arriba ¿Por cuál vamos? Por aquí, ¿no? Que está más cerca Venga A ver ¿Qué es? ¿Esto qué tiene? ¿Qué mierda tiene esto? Ay, por la música Parece sala segura, ¿no? Parece Sí, mira Porque hay para guardar Vale, vale Perfecto, mira Sala segura, chicos Perfecto Esta mierda no se abre Necesita una llave Joder El armario Cuidado Vale Vale Perfecto Chicos Perfecto Venga, te carga Ahí está Antes de guardar A ver ¿Qué hay más por aquí? Esto es una nota Con un garabato ¿Qué pone? A ver Esos cerdos Me están buscando Pero a lo mejor Es tu oportunidad Para escapar Para salir Tienes que encontrar Los relieves Con forma de cabeza De perro Vi una En la sala De disecciones Subterránea Consíguela Ah, vale Pues no sé Si es la que tenemos Pero Me parece a mí que no Que en el Capítulo siguiente Episodio 4 Va a ver que Sí Ir por patas Para allá Para buscar Esta cabeza ¿No? Bueno Vale De momento Pues estamos bien La monedita Al baúl Venga Trapaso Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien gente Pues nada Vamos a guardar Y aquí acaba El episodio número 3 Espero que os haya gustado Próximamente El capítulo 4 Me está gustando bastante La verdad Estoy picadísimo Con el juego A pesar de que Soy fan Bastante de la saga Pero es un juego Completamente diferente Como ya veis Pero aún así Me está gustando Lo suyo Me está gustando Y bastante Vamos a guardar Aquí Venga Así que nada chicos Me despido Como siempre Gracias a los que me seguís Próximamente más vídeos De este gran juego Nos vemos Un saludo para todos Y hasta la próxima Más